¿Qué onda? Les habla Tico y el día de hoy les voy a compartir el unboxing y el revisado de este nuevo producto de la marca NOMAD, el Base One. Esta base de carga inalámbrica con carga rápida, por cierto, que tiene las especificaciones que tiene oficialmente el Maxate de Apple, así que nos vamos a encontrar con un cargador brutal. Y también, aparte, les voy a compartir este cubo de carga también de la marca NOMAD, ya que si los combinamos vamos a tener unos resultados de carga inalámbrica más de lujo, ya que de nada nos serviría, por ejemplo, si nos compramos el Base One y le ponemos un cubito de carga, no sé, de 5 watts, pues no va a cargar, no va a disfrutarse la carga rápida, ¿vale? Así que, pues nada, vamos a comenzar ya con este video. En la descripción les voy a poner los links por si quieren comprarlos. Aquí tenemos el Base One, les voy a poner este link, tiene un precio de 129 dólares con 95 centavos y el cubito de carga, si compramos el Base One, nos queda en un precio de 14 dólares con 95 centavos. Así que, bueno, eso se los voy a poner aquí yo en la descripción y podemos encontrarlo también en color silver. Yo lo tengo en el color carbon, que es como un tipo negro más o menos. Y nada, vamos a comenzar ya a mostrarles aquí este Base One. Primero nos encontramos con el cubito. Como pueden verlo, pues bueno, simple cubito de 30 watts, carga rápida, un diseño pequeñito, me agrada bastante, me gusta que es pequeñito. Y, bueno, aquí tenemos 30 watts, muy simple, de este no tenemos mucho que ver. Y ahora vamos a abrir nuestro Base One. Aquí está, que cuenta, como les digo, con MagSafe, la carga de MagSafe que tiene Apple oficialmente. Este cuenta con las mismas características, es exactamente, o se puede decir que es casi el mismo. Y aquí tenemos, ay, está pesadito, eh. Según las especificaciones, este anda pesando como medio kilo, más o menos. Entonces, está pesadito, está de verdad que pesadito el Base One. Y nos vamos a encontrar aquí adentro con un cablecito para conectar, ahora sí que, nuestro Base One. Un cable por entradas, salidas de USB-C. Y el cable es largo, ha de ser, yo creo que de unos un metro y medio, tal vez. Y, bueno, aquí tenemos nuestro cablecito. Voy a... Aquí me le pusieron dos nudos. Pero, bueno, mientras voy a quitarlo y voy a mostrarles, pues, cómo quedaría más o menos, ¿no? El MagSafe. Y vamos a quitar aquí estos cablecitos para pasar a ver la vista y el diseño. ¡Wow! Bueno, el cable me gusta porque viene como tejido. Y sí, miren, efectivamente, sí es larguito. Sí, es como de dos metros. Sí, es de dos metros. Entonces, bueno, eso me gusta bastante. Ahora, vamos a quitarle plástico a nuestro Base One. Ahí está. Está durito. Pero creo que esta se le sale o no. A ver. ¡Ah! ¡Ah! Aquí está el Base One. ¡Uy, papá! Esto se ve... Está pesado, está pesado esto. Pero miren. ¡Uy! ¡Qué fino se ve esto! ¡Qué calidad! Es como... Como vidrio templado, creo yo. Más o menos esto. Miren. ¡Qué bonito! Y la carga inalámbrica, aquí la tenemos. Aquí tenemos nuestro... Lo que sería la carga inalámbrica. Una basecita aquí. Un... No sé. Una base de plástico para que no maltrate nuestro escritorio. Aquí lo tenemos. Nomad. Y... ¡Nada! ¡Wow! Está... Está de verdad muy bonito, ¿eh? Está... Está padre este cargado. Y entonces, lo único que tendríamos que hacer sería poner... Miren. Hasta como que combina con mi escritorio. ¡Qué cool! Entonces, ya que lo conectemos, nosotros... Miren. Tiene... Tiene lo de... Lo de Max A. Miren. Entonces... ¡Wow! Está padre, de verdad, ¿eh? Está padre. Miren. ¡Eh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito este cargador! Miren. Es el... Es la... Como les digo, la tecnología Max A. Entonces... De aquí vamos a poder disfrutar la carga inalámbrica. Ahora vamos a conectarlo. O bueno. Y más bien, ya que lo tenemos conectado. Vamos a ponerlo a cargar para que vean. Y... En serio que se ve padre, ¿eh? Ahorita se me cayó porque se me resbaló. Pero si lo ponemos aquí... Miren. El iPhone no se cae para nada. Y como les digo, vamos a poder contar con una carga inalámbrica. Desde nuestro Base One de carga, que es rápida. Pero, les digo, necesitamos un cubito de carga que sea al menos de unos 30 watts. Así que, pues nada. Teniendo ya eso, pues vamos a poder disfrutar de nuestra carga inalámbrica en nuestro iPhone. Por medio del Base One, que la verdad es que su diseño está, pero buenísimo. Y sobre todo, que a mí me combina bastante con mi escritorio. Está de lujo. Yo me enamoré, la verdad. Y pues nada, ya saben, si ustedes quieren comprar este producto, en la descripción les pongo el link. Para que vayan directamente a Nomad. Y también muchas gracias a la marca por mandarnos este producto que está de maravilla. Me encantó. Y pues nada, esto es todo. Yo soy Tico. Les mando un abrazo. Espero que estén súper bien. Y nos vemos en el próximo video. Y... ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!